Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias en Hispanic News Network. Los saluda Alan Rivera. Revisemos los titulares del día de hoy, viernes 5 de abril de 2013. Anuncian que la Cámara de Representantes ya está casi lista con un plan de reforma inmigratoria. Además, el Senado contempla dar más visas para los trabajadores agrícolas con una nueva visa, la azul, y el acceso más rápido a la residencia. Maryland aprobó la ley más estricta de control de armas en todo el país, siguiendo los pasos de Connecticut. Una encuesta revela que más de la mitad de la población apoya legalizar la marihuana. En noticias internacionales, Corea del Norte amenaza embajadas y organismos internacionales e informa que no garantizará la seguridad de esas dependencias. Además, tendremos una selección de las películas de estreno que ya están luchando por conquistar la atención del público en las salas de cine del país. Un grupo bipartidista de la Cámara de Representantes está dando los últimos retoques de lo que será su versión de un plan de reforma inmigratoria que sería muy parecido al anteproyecto de ley que se trabaja en el Senado. Esto, según informó un asistente legislativo, la versión de la Cámara estaría lista en una o dos semanas, lo que podría coincidir con la presentación del plan del Senado. El anteproyecto que saldrá de la Cámara incluye también más seguridad en las fronteras, más permisos de trabajo a extranjeros y un camino a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados. De igual manera, exigiría a los empleadores la implementación de un proceso electrónico para verificar el estado legal de los trabajadores. Y mientras tanto, el plan de reforma inmigratoria que prepara el Senado estaría evaluando una serie de cambios al Programa Nacional de Trabajadores Agrícolas ante la gran demanda de mano de obra y el reclamo de ese sector productivo y empresarial del país. Según las nuevas propuestas, los jornaleros agrícolas que ya se encuentran aquí en la Nación en condición de indocumentados, obtendrían más rápido la residencia permanente a través de una llamada tarjeta azul temporal para aquellos que demuestren que han trabajado en el sector por dos años o más y tienen la intención de permanecer por cinco años más. Posteriormente, podrían acceder a la tarjeta de residencia permanente o Green Card en menos tiempo de los 10 años en promedio estipulado bajo una potencial reforma inmigratoria. Actualmente, solo se otorgan anualmente 55 mil visas H2A para trabajadores agrícolas, un número muy reducido en comparación con la demanda que existe de mano de obra para este rubro. Datos oficiales aseguran que al menos 70% de los trabajadores agrícolas del país llegaron sin permiso legal. Vamos a cambiar de tema. Las autoridades de Florida se estaron el más duro golpe de la historia de ese estado a una organización que distribuía pornografía infantil. La policía llanó esta vivienda que ven en Lisburg a unas 20 millas al norte de Orlando. John Sharon, de 51 años de edad, fue arrestado y acusado de 15 cargos de posesión de pornografía infantil y 15 cargos de distribución. Este hombre tenía entre 500 mil y un millón de videos de pornografía infantil. En su vivienda se encontró numerosa evidencia delictuosa en videos y fotografías, además de otros elementos que permitirían deducir que incluso grababa videos en ese lugar. Terminó siendo identificado como uno de los mayores descargadores y partícipes de pornografía infantil en el estado de Florida, en realidad el número uno. Las autoridades también encontraron piezas de ropa para niños en el interior del apartamento de Sharon. Este sujeto está encarcelado actualmente en el condado Lake sin derecho a fianza. No se informó de más arrestos relacionados con este, pero la investigación sigue su curso dentro de los parámetros establecidos por las autoridades para este operativo. El estado de Maryland aprobó el jueves las leyes más estrictas de control de armas en la nación. La Asamblea General de Maryland envió el proyecto de ley para su firma al gobernador demócrata del estado, Martin O'Malley, quien propuso la legislación en diciembre de 2012 luego de la masacre en la escuela primaria de Newtown en Connecticut. El Senado estatal votó 28 a 19 a favor de la medida que agrega varios cambios a la propuesta de ley aprobada por la Cámara de Delegados. Una vez que la ley sea sancionada por el gobernador, la medida estipula que toda persona que compre un arma de fuego tiene que presentar sus huellas dactilares a la policía del estado y la ley también contempla la prohibición de 45 tipos de armas de asalto, además de limitar los cartuchos de municiones a sólo 10 proyectiles. La estricta legislación que entrará en vigencia el primero de octubre de este año también contiene estipulaciones para impedir que las personas con problemas mentales tengan acceso a armas de fuego. Y bien, el gobernador de Maryland, Martin O'Malley, emitió al respecto la siguiente declaración. La gente de Maryland, dice él, que abrumadoramente apoya las políticas de reducir la violencia con armas de fuego, ha elegido junto con una fuerte coalición de activistas tomar acción avanzando estrategias que funcionan para salvar vidas. Connecticut, Hawaii, Massachusetts, Nueva York y Nueva Jersey eran hasta el momento los únicos estados en todo el país estados en todo el país que exigían huellas dactilares a sus ciudadanos cuando compraban armas. Maryland exige revisión de antecedentes y una espera de siete días para la compra de armas y no permite la venta de armas privadas en ferias de armas. Y por primera vez en cuatro décadas, la mayoría de los estadounidenses apoya la idea de legalizar la marihuana. Esto según una encuesta nacional hecha por el Pew Center. El 52% de los entrevistados en el sondeo dijeron pensar que la droga debería legalizarse, mientras que el 45% opinó lo contrario. Tal proporción representa un cambio del 11% a favor de la marihuana respecto a cómo pensaban los estadounidenses hace solo tres años, en el año 2010. Aunque la droga es ilegal en la mayoría de los estados del país, algunos la han despenalizado para que pueda usarse con fines médicos o permiten su posesión en pequeñas cantidades, entre ellos Colorado y Washington, para el uso al que llaman recreativo. Vamos ahora a cambiar de tema. Corea del Norte informó que a partir del 10 de abril no garantizará la seguridad de las dependencias diplomáticas en su territorio en caso de conflicto. El joven dictador Kim Jong-un se embarcó en una escalada, hasta ahora retórica, que tiene en vilo a Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y todo Occidente. Son misiles Musudan de medio alcance. Corea del Norte los exhibió en un desfile en la capital. Ahora ha colocado dos en una lanzadera en la costa oriental del país. Alcanzan hasta 4.000 kilómetros, ha confirmado el ministro de Defensa de Corea del Sur. Y sí, pueden representar un peligro para la base norteamericana de la isla de Guam, ha reconocido. Corea del Sur y Japón, donde también hay tropas norteamericanas, pueden ser objetivo de Pyongyang, pero los expertos siguen defendiendo que todo es una estrategia para forzar el diálogo con Estados Unidos y fortalecer la imagen del nuevo líder del país, como demuestran los exaltados desfiles militares que organizan casi a diario. Lanzar un ataque sería un suicidio, porque Corea del Sur respondería inmediatamente con el apoyo de Estados Unidos. Por eso, la hipótesis que se baraja es que Kim Jong-un pueda hacer una prueba con sus misiles. Sería una forma de salvar la cara ante los suyos y a la vez de seguir presionando a Washington. Nos vamos a una pausa y volvemos enseguida con más. Decenas de brigadistas ayudan a los miles desdagnificados por el temporal que dejó al menos 57 muertos en Argentina. Además, estafaron a miles con el cuento de la inmigración a Estados Unidos con un trabajo fijo. Volvemos con los detalles. No lo olvide, ingrese a nuestra página de Facebook, allí tendremos para usted un resumen de este informativo y esperamos escuchar sus opiniones, críticas y sugerencias y también del lugar en el cual nos está sintonizando. Nos dejamos con las temperaturas a lo largo y ancho de la nación en algunas de las principales ciudades y también, por supuesto, el pronóstico de nuestros meteorólogos para el día de mañana en esas mismas ciudades. Ya regresamos en instantes con más información. En Argentina, decenas de equipos de brigadistas están abocados a la tarea de asistir a los miles desdagnificados por el temporal del pasado martes que dejó al menos 57 muertos. Una cifra que podría ir aumentando, pues hay decenas de desaparecidos. Los miles desdagnificados que ocasionó el temporal del pasado martes en Argentina y que dejó 57 muertos fueron asistidos por las autoridades y ONG debido a las fuertes lluvias que provocaron varias inundaciones. Mientras que algunos de los afectados limpian sus hogares, autos y locales, se calcula que del total de víctimas 57 corresponden a la plata sobre la que el temporal descargó su furia y 6 a Buenos Aires, a unos 60 kilómetros de distancia por donde el frente de lluvias pasó unas horas antes. Voluntarios de la Cruz Roja han repartido bidones de agua potable, ropa de abrigo, zapatos, pañales, alimentos perecederos en el barrio de Tolosa, el más afectado por las inundaciones. La ONG Red Solidaria se encargó de habilitar hasta el sábado 10 puntos de recogida de bienes básicos y alimentos en la capital argentina y en La Plata. Las aguas llegaron a superar los unos 70 metros de altura. Retrocedieron también en este barrio, pero el panorama era aún desolador y las pertenencias que pudieron salvar los residentes se acumulaban hoy en las calles, entre árboles y postes de luz caídos. Las autoridades argentinas repartieron también colchones y mantas en los centros de evacuación y fueron habilitados cuatro hospitales móviles para facilitar asistencia médica y distribuir medicamentos, debido a que muchos de los centros de salud de la ciudad quedaron severamente afectados por la inundación. El servicio telefónico funcionaba hoy con normalidad y la mayoría de hogares recuperaron también el agua corriente, pero el corte de electricidad afectaba aún a 10 mil personas. Nos vamos a Venezuela. Un mes después de la muerte de Hugo Chávez, el uso de su imagen se ha convertido en el eje de la campaña del aspirante a sucederlo, el actual presidente encargado, Nicolás Maduro, a quien le llueven críticas por ello. Hoy se cumple un mes de la muerte del presidente Hugo Chávez y su imagen no solo se perpetúa entre sus seguidores, sino que se ha convertido en la bandera dominante de la campaña para las próximas elecciones, en donde Nicolás Maduro busca la elección frente a su rival Enrique Capriles. Bajo el llamado de seguir con su legado, Maduro ha iniciado su campaña electoral en distintas ciudades de Venezuela, evocando a diario a su líder en los multitudinarios actos. Unos actos en los que el oficialista suele comenzar con una grabación del himno venezolano cantada por el hombre que gobernó el país durante los últimos 14 años, y gritos de Chávez vive por parte de sus seguidores, muchos de los cuales visten camisetas estampadas con los ojos del fallecido presidente. Ungido el pasado 8 de diciembre por el propio Chávez, Maduro se ha convertido en el heredero y en el único capaz de continuar con la obra del mandatario fallecido en discursos plagados de emoción, y frases como que Chávez se le apareció en forma de pajarito para bendecir su carrera electoral. Sin algún ratico me dio una vuelta y se fue, y yo sentí el espíritu de él. Las alusiones son tantas que hasta se creó un sitio web que cuenta las veces que nombra a Chávez. Según la página madurodice.com, ha hecho 5.758 menciones desde que el 5 de marzo anunció con la voz entrecortada la muerte de su jefe político. Pero la oposición no se queda atrás, y Capriles lucha contra el recuerdo del mandatario, que murió con el 70% de popularidad, y en sus discursos de campaña ha sido muy crítico con Maduro, y le recuerda al pueblo venezolano que el presidente encargado no es Chávez. Van a hacer lo que sea para tratar de quedarse en el poder. Y es que a 10 días de conocerse el presidente electo por los venezolanos, el duelo por Chávez ha dejado en un segundo plano la discusión de temas cotidianos como la inseguridad y la escasez de productos básicos. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida con más información. La primera dama, Michelle Obama, pone a producir los jardines de la Casa Blanca en su lucha contra la obesidad. Y más adelante, conoceremos los detalles de las películas de estreno que ya están presentándose en los cines del país. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a México. Más de 3 mil personas fueron estafadas por una supuesta agencia de empleo. Les prometían conseguirles trabajo en Estados Unidos y Canadá a cambio de pagar entre 600 a 2 mil dólares. Cientos de estafados protestaron en distintas ciudades mexicanas exigiendo una solución. Chamba México llevaba meses gestando el fraude en distintas ciudades mexicanas. En sus oficinas se han encontrado pasaportes y otros documentos que los miles de estafados entregaron para que les tramitaran el visado de trabajo requerido por Estados Unidos y Canadá. En la supuesta agencia todo eran promesas. Van a trabajar 40 horas, van a tener hospedaje, solamente los únicos gastos que van a correr por su cuenta son los del alimento. Promesas a cambio de dinero. La mayoría ha perdido unos 7 mil pesos, 450 euros, pero algunos han llegado a pagar más de 1.200 euros. Pero ayer personalmente hicimos una llamada y sí nos contestó una de ellas. Y ella nos corroboró que efectivamente era un fraude. Lo más sorprendente es que desde enero las autoridades mexicanas habían detectado que Chamba México estaba cometiendo un fraude. Sin embargo, no actuaron porque nadie hasta ahora había denunciado. Yo respondí más de 3.000 consultas por la página de internet. Respondí que se trataba de un fraude, que ellos no tenían registro, que es mentira, que ellos iban a tramitar trabajos temporales. Esta vez son más de 3.000 los estafados aquí en México, pero no es la primera vez que sucede algo parecido. Los afectados esperan ahora recuperar pronto sus pasaportes y la mayoría da por terminado su frustrado viaje al sueño americano. Y también en México miles de maestros marcharon por las calles del centro de la capital en rechazo a la reforma educativa promulgada en febrero pasado. Vamos a ver un informe. Más de 8.000 maestros marcharon por las calles del centro de la Ciudad de México para manifestar su rechazo a la reforma educativa promulgada en febrero pasado por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Desde muy temprana hora, profesores procedentes de varios estados de la República Mexicana comenzaron a llegar a la Plaza del Zócalo para iniciar el recorrido y dirigirse a la Secretaría de Gobernación. El líder de la sección sindical de Michoacán, Juan José Ortega, comentó que es necesaria una consulta nacional para que la nueva iniciativa garantice los derechos laborales de los docentes. Cinco puntos muy claros. La defensa de la educación pública con la aprobación del tercero del 73. Tenemos también claro la defensa de los derechos laborales que se ven afectados con esta reforma. La democratización del CENTE, lo pendiente con el Issste, lo que tiene que ver con suspender los actos de represión en contra de cualquier integrante de la coordinadora, además de que pare esa campaña de hostigamiento en contra de las escuelas normales del país. Francisco Bravo, uno de los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, anunció que en las próximas semanas se presentarán 150 mil amparos contra la reforma en los artículos 3 y 73 de la Constitución. Más bien la CENTE quiere construir una verdadera. Tenemos bastantes experiencias de hace muchísimos años donde no hay una verdadera reforma educativa y lo que están haciendo hoy no nos parece que sea una reforma educativa. Por tanto, decimos tacantemente, no, no la queremos detener, queremos armar una de verdad. Vamos a cambiar de tema, vamos a salir a las noticias de Latinoamérica y volver aquí a los Estados Unidos. La primera dama, Michelle Obama, sembró hileras de trigo, espinaca y col en los jardines de la Casa Blanca. Con la ayuda de algunos estudiantes, Michelle Obama busca reforzar su campaña contra la obesidad infantil y animar a los niños a comer más sanamente. La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, se reunió en el huerto que mantiene en uno de los jardines de la residencia con una veintena de niños de distintas escuelas del país en el marco de la campaña Let's Move. Sembrando trigo, espinacas y otros vegetales, la primera dama que bandera en la campaña busca crear conciencia con la iniciativa destinada a luchar contra los problemas de obesidad que afectan a los niños estadounidenses. En el huerto, los niños, entre ellos Gabriela López, escucharon los consejos de Michelle Obama para realizar y cuidar las plantaciones. Ella es bien bonita, bien alta, es bien buena gente, se le mira el carisma bien bonita. Durante la actividad, los niños también recibieron consejos de profesionales de la nutrición y la agricultura para llevar una vida saludable, según nos cuenta Susana Hernández, trabajadora latina de la Escuela Haley. Es muy importante que los niños y las familias tengan vidas sanas, que coman comidas muy nutritivas y que participen en este movimiento. Este es el quinto año consecutivo en que se realiza la campaña liderada por la primera dama. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida con lo último, el terror de Evil Dead y los dinosaurios de Spielberg, pero en 3D, encabezan los estrenos en los cines del país. Una versión en 3D de Jurassic Park, una película ya clásica de Steven Spielberg, está causando gran expectativa en los cines del país. Vamos a ver la lista de los estrenos considerados más importantes. La nueva versión de Evil Dead, el clásico de terror de Sam Raimi, ahora rediseñado por el uruguayo Fede Álvarez, llega a la pantalla grande de Estados Unidos. El filme es sobre un grupo de jóvenes que llega a una siniestra cabaña en medio del bosque e invoca sin querer a una despiadada fuerza maligna. La violencia en la sangre es tan garantizada. Además, los dinosaurios de Spielberg vuelven a la taquilla en formato estereoscópico, para atraer a las generaciones que no pudieron vivir en la gran pantalla uno de los grandes éxitos de la década de 1990. La película se convirtió en todo un mito del cine gracias a aquella aventura en la que Sam Neill y Laura Dern lideraban al grupo que se adentraba en un parque diseñado por un científico que quiso devolver a la vida a los grandes habitantes de la Tierra, gracias a sus experimentos con el ADN de mosquitos petrificados. También llega a los cines la película Transi, lo nuevo de Danny Boyle. Esta película propone una historia repleta de acción y suspensos sobre un subastador de arte, que se ve envuelto en las actividades de un grupo criminal dispuesto a todo por recuperar una pintura perdida. Y The Companies You Keep gira en torno a The Weather Underground, el grupo de izquierda radical responsable de ataques violentos como protesta por la guerra de Vietnam. La cinta no recrea aquellos ataques con víctimas mortales, sino que presenta a los personajes 30 años después cuando su vida en la clandestinidad se desmantela al ser uno de ellos descubierto por el FBI. Muy bien, hasta aquí la presente edición de Noticias en Hispanic News Network. Muchas gracias por su preferencia. Con nosotros será hasta el lunes. Que tengan todos ustedes un excelente fin de semana. Gracias. 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 Gracias.